Esté preparado para hoy y la he titulado Origen y genealogía de una de las familias Velasco en Bolivia. ¿Y por qué digo una de las familias? Porque realmente en lo que hoy es el territorio boliviano existen muchas familias que llevan el apellido Velasco. Así tenemos, por ejemplo, que Pedro Velasco fue bautizado el 3 de febrero de 1605 en Machaca, en Bolivia. Francisco Pérez Velasco, bautizado en Chuchisaca el 16 de septiembre de 1623. Miguel Velasco, bautizado en Potosí el 22 de febrero de 1657. María Velasco, madre de Luis, bautizado en Cochabamba el 29 de enero de 1662. Pues como podemos ver el apellido Velasco hay en muchas regiones del país desde el siglo XVII. Pero la familia que es la que vamos a conversar hoy día tiene, es un poco más nueva y tiene otro origen. Toda la información que se presenta ahora está basada en tres testamentos de los cuales tengo copia. Es un trabajo que realizó don Rafael Urioste, que él se tomó el trabajo de transcribir tres poderes, en realidad poderes para testar, de tres generaciones, cuyas copias están en poder y son la base fundamental, digamos, para iniciar este estudio. Podemos ver que, de acuerdo al primer testamento que tenemos, la primera referencia que tenemos es de Pedro González de Velasco, que hizo su testamento y en este testamento él nombra a sus padres. Juan González de Rodríguez, nacido en España, donde contrajo matrimonio con doña Juana de Velasco y Hernández. En algunos trabajos he encontrado que ponen Juana, Velasco y Zúñiga. No sé exactamente cuál es el motivo por el que aparece Zúñiga, pero en la copia del testamento que yo tengo aparece como Hernández. Y bueno, es interesante porque algunos de los descendientes de este matrimonio, hablemos del siglo XX, han buscado un parentesco de doña Juana Velasco y Hernández, hubiera sido pariente del conde de Superrunda, José Antonio Manso de Velasco, nombre español, que llegó a América en 1736. Fue gobernador y capitán general y presidente de la Audiencia de Chile. Recibió del rey los grados de mariscal de campo y capitán general. Esto en Chile. Luego pasó a Lima, al haber sido nombrado y rey del Perú, cargo que ejerció hasta 1761. Fue nombrado conden por Fernando VI, en reconocimiento de la reconstrucción que hizo este señor de Lima, después de un terremoto muy serio que hubo en Lima en 1746. Tuvo algunos problemas el señor y fue, llamémoslo así, exiliado o repatriado a España y muere en España soltero y sin descendencia. Nosotros en toda la investigación que hemos hecho no hemos encontrado que exista este parentesco, lo cual para mí sigue en duda. Entonces, como habíamos dicho, yo considero que la primera generación sería Juan González de Rodríguez con su esposa Juana de Velasco y Hernández. Son los padres, como habíamos dicho, de Pedro González de Velasco. De acuerdo al testamento de este señor, tenemos cierta información y sabemos que nació en Coria, en Extremadura, en España, en 1698. Pasó a América como maestro de campo y se establece en la Villa de Oropesa, o sea, en la actual ciudad de Cochabamba, donde ejerce las funciones de alguacil mayor de la Santa Inquisición. Supongo que para poder acceder a este cargo, tuvo que haber hecho una ejecuturía de limpieza de sangre. He estado investigando, buscando y, bueno, hasta el momento no he tenido suerte, pero sería muy importante encontrar esta documentación para poder saber más de su ascendencia y un poco de su entorno. Sabemos que comerció con importación de géneros de Castilla. Pasó en Cochabamba el 21 de mayo de 1724 con doña Micaela Urquidi Gutiérrez, cochabambina, hija del sargento mayor don Domingo de Urquidi, natural de la Villa de Marquina y el señorío de Vizcaya, y de doña Tomás a Gutiérrez, natural de la Ciudad de los Reyes, es decir, en Lima. Este señor falleció en el 11 de septiembre de 1758 en la Villa de Oropesa, Cochabamba, y se enterró en la iglesia matriz de esta ciudad de acuerdo a su pedido en su testamento. Entonces, ahí lo consideramos como segunda generación y veremos ahora un poco la segunda y la tercera generación de esta familia. Como dijimos, Pedro, José González y Velasco, casado con Micaela Urquidi Gutiérrez, tuvieron ocho hijos, perdón, nueve hijos. Juana se contrajo matrimonio en la iglesia de Santo Domingo de Cochabamba el 10 de septiembre de 1741, con Jerónimo Sánchez y Lozada, oriundo de Galicia. Siendo este matrimonio el origen de la extensa y conocida familia Sánchez de Lozada, actualmente en Bolivia. Es decir, que el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, proviene de este matrimonio. El segundo hijo fue León González de Velasco, con el cual vamos a profundizar un poco posteriormente. Josefa Patricia casó con el maestro de campo, casó en Santo Domingo el 4 de septiembre de 1746 con el maestro de campo Lucas Gómez del Corral. La partida de matrimonio dice que él era nacional de la Villa de Redesillas del Camino, en Castilla la Vieja, de los reinos de España. Al parecer, este matrimonio no tuvo descendencia. La otra hija fue Petronila, casada en la misma iglesia que sus hermanos el 4 de febrero de 1746 con el vizcaíno Ignacio Francisco de Aguirre y Susaca, nacido en Villa de Hernani y Gupusquea. Este matrimonio tuvo al menos nueve hijos, pero no conozco la descendencia de todos estos hijos, no he podido profundizar en esta rama. Posteriormente tenemos al presbítero Pedro de Alcántara González y aquí tengo una cierta duda porque he encontrado la partida de bautizo de él y figura solamente como Pedro González de Velasco, no Pedro de Alcántara, pero en algunos trabajos figura como Pedro de Alcántara. Tengo la duda de si es un homón, o sea, si tuvo dos hijos con el mismo nombre, que solía ocurrir mucho, que el primero fallecía y al siguiente le ponían el mismo nombre. El otro hijo fue el presbítero Isidoro González de Velasco, que fue el cura del beneficio de Turco, en el antiplano orubeño, y luego cura y vicario del beneficio de Zora Zora, también en la región de Oruro. Recibió el poder de su padre para testar, entonces él fue el que realizó la testamentaria de su padre. De Joaquín no tenemos información, y de la última, Sor Manuela González de Velasco, sabemos que fue religiosa. En algunos trabajos que he encontrado, dicen que fue religiosa de Santa Clara, pero en el testamento de su tío, perdón, de su sobrino, habla de su tía, que era religiosa del convento de Santa Teresa. Entonces, bueno, todo esto en Cochabamba, pero hay esa duda. Después hay un trabajo realizado por Eduardo de Udaeta, en base a información familiar y del doctor Raimundo Grigorú, indican que habrían habido dos hermanas más, Francisca Cristina y Lorenzo, pero ellos no están incluidos en el testamento y no han encontrado sus partidas de bautizos de nacimiento. Suponemos que no son nombrados en el testamento porque fallecieron infantes, entonces no figuran en el testamento. Aquí tenemos un documento que es interesante, que es la partida de defunción de Pedro González de Velasco, que a la letra dice, en la villa de Oropesa, Valle de Cochabamba, en 11 del mes de septiembre de 1758, yo el doctor don Bernardo Martínez Luzuano, pura rector más antiguo de la iglesia matriz de esta dicha villa, enterré en esta dicha iglesia con oficio cantado, cruz alta, el cuerpo mayor del maestro de campo don Pedro González Velasco, natural de los reinos de España y vecino que fue de esta dicha villa, marido que fue de doña Micaela Urquidi, vecina de esta dicha villa. Y dicho maestro de campo murió recibiendo todos los santos sacramentos y otorgó su poder para atestar a su hijo, maestro de campo, don Lucas Gómez del Corrado, que este en realidad era su yerno, pero en la partida figura como hijo. Seguramente tenían muy buena relación del hijo político. Y al doctor don Isidro Velasco, que este era su hijo, cura y vicario del beneficio de Turco, dieron la limón a la fábrica 12 y 4 pesos por la capa. Y para que conste, firmé el doctor Bernardo Martínez Luzuano. Es un documento bastante interesante porque no he visto en muchas partidas de defunción que hablen de quién fue el que recibió el poder para atestar. Es un dato bastante importante. Te corrobora con el documento que consta en nuestro poder. Bueno, la tercera generación, entonces pasamos a León González de Velasco Urquidi, uno de los hijos de Pedro, como ya hemos dicho anteriormente. Él nació el 17 de noviembre de 1732 en la villa de Oropesa. Viajó a España bastante joven y sirvió a las brigadas de artillería de marina desde 1751 hasta 1758. En el testamento de su padre hay un párrafo en el que dice que le debe dinero a un, no recuerdo el nombre, a un señor en España por la manutención de su hijo León. O sea que eso confirma de que él estuvo en España. Retornó a América como capitán de una de las compañías españolas de la expedición a Moxos. Moxos es lo que ahora es el territorio prácticamente del Beni, parte de Santa Cruz y el Beni. Fue mayordomo bolsero de la Iglesia Catedral de Santa Cruz de la Sierra en 1771. Maestre de campo y gobernador intendente de la provincia de Moxos desde 1773 a 1777. He tenido acceso en los últimos días de un documento muy interesante sobre un censo que hizo este este mientepasado en la localidad de Magdalena en el Beni. Es un documento interesante porque el censo menciona cuántos hombres había, cuántas mujeres, cuántos viudos o viudas, cuántos huérfanos. Es un documento bastante interesante del censo este que hizo. También fue alcalde ordinario de Santa Cruz de la Sierra y fue un próspero hacendado en el Valle de Misque teniendo viñedos y producción de vinos y en Santa Cruz producción de azúcar y fría de ganado vacuno. En su testamento uno de los puntos es interesante leer que dice declaro por mis bienes la hacienda de Chalguaní, Habana y otros nombres que compré a su majestad por bienes de temporalidades de los jesuitas expatriados de la Real Junta Provincial de Chukisaca con todos sus aperos, casas, viñas, ochenta piezas de esclavos. Ahora nos choca un poco que uno de los antepasados tenga esclavos pero bueno, era la época y la costumbre. Dice ochenta esclavos, tres mil y más cabezas de ganado vacuno por capital. Y más allá en su testamento declara poseer diecisiete esclavos fuera de los de Chalguaní. También dice tener más de mil botijas de vino. O sea que esto demuestra de que hizo un buen capital en sus actividades. Se casó el trece de mayo de mil setecientos sesenta y cuatro en Santa Cruz de la Sierra con doña María Ignacia Juana de Lozano Gutiérrez nacida el año de mil setecientos cuarenta y tres en esta ciudad. Ella fue hija de don Pedro Lozano y doña Micaela Gutiérrez y Solís descendiente del gobernador de Santa Cruz don Gonzalo Solís de Holguín. Esta Micaela también es hermana de una antepasada de Mariano Sandoval ya que ahí hemos encontrado en los últimos días que tenemos antepasados comunes. Vistó su testamento en Cochabamba el dos de febrero de mil setecientos setenta y nueve y bueno falleció recién varios años después el trece de febrero de mil setecientos noventa y cinco en Cochabamba y fue enterrado en la iglesia de San Francisco por haber sido un hermano de la tercera orden franciscana. En su testamento indica todas sus propiedades sus casas e indica que tenía una casa cuya fotografía es esta aunque no de la época pero sí bastante antigua de la esquina de la calle 24 de septiembre y Bolívar en la ciudad de Santa Cruz en la esquina noreste de la plaza principal. Entonces para dar una idea del tipo de vivienda que tenía también una vivienda de dos plantas cosa que no era muy muy común en la época ¿no? O sea demuestra también el poder económico que tenía y bueno esta es una fotografía de la misma esquina actual fue bastante remodelada. bueno la tercera y cuarta generación o sea como habíamos dicho León es la tercera y ya hablaremos un poco de la cuarta generación él tuvo en su matrimonio tuvo ocho hijos y además en su testamento nombra que tuvo dos hijos naturales en su hacienda de Chaguaní y es gracioso porque dice de Diego González no me acuerdo el nombre de su madre y de Felipa dice su madre era Manuela de Tal o sea que tampoco sabía el apellido de la persona me imagino que era gente del campo que no no tenía mucho no tenía un apellido muy concreto ¿no? por eso es que la referencia que hace una Manuela de Tal de sus ocho hijos tenemos que la mayor el mayor perdón Pedro José Miguel fue bautizado el 12 de febrero en Santa Cruz de él no tenemos mayores referencias José Joaquín fue el presbítero fue sacerdote nació en Santa Cruz el 11 de junio de 1766 se ordenó sacerdote y tuvo descendencia no sabe no sé si fueron hijos expósitos o si fueron hijos acrílicos esa parte no la he podido determinar y tuvo dos hijos el primero fue el capitán Josef María de Velasco casado en Sucre con Luisa Joaquín de la Reate y Montoya y el otro hijo fue el coronel Antonio María de Velasco casado como vamos a ver más adelante con su pariente Ángela Velasco y Valles José Ignacio Ramón fue el otro de los hijos que nació en Santa Cruz el 19 de junio de 1768 casó con Petrona Franco no tengo mayor información sobre esta señora cuya descendencia la verdad vamos a ver un poco más adelante la siguiente hija fue María Micaela que se casó con nació en Santa Cruz el 13 de octubre de 1770 casó con el vasco Tomás de Aguirre y Vadillo de la Torre es origen de una extensa familia en Cochabamba Manuela Bernardina casó con el coronel español teniente coronel José Joaquín Ibáñez que fue oidor de la Real Audiencia de Charcas siendo los abuelos ellos vienen a ser los abuelos del famoso Andrés Ibáñez cuya cuyo estudio de su ascendencia materna me ha traído algunos problemas acá en Santa Cruz pero ese es tema de otra conferencia María Dominga María Josefa se casó con en la ciudad de La Plata en Chiquisaca con el Vizcaíno Martín de Piña Llamesa al parecer este señor había emigrado desde Bilbao entrando por Buenos Aires se casó en La Plata también con el vasco Juan Pablo de Arana y Esparza siendo los abuelos de los conocidos exploradores del siglo XIX Miguel y Cristian Suárez Arana Miguel fue el fundador de Puerto Suárez y Puerto Pacheco sobre el río Paraguay en la frontera de Bolivia con el Brasil y Francisco de Paula que fue el hijo menor de su matrimonio veremos después porque viene la familia Velasco Rivera volviendo un poquito hacia atrás la familia Velasco Franco tenemos que José Ignacio Ramón González de Velasco Lozano nace en Santa Cruz en la sierra el 19 de julio de 1768 y se bautizó el mismo día en 1791 con tres matrimonios en Vida Bautesa Cochabamba con Petrona Franco nacida en 1771 en la misma ciudad de este matrimonio tenemos la referencia del nacimiento de cuatro hijos Francisco de Paula Velasco Franco con descendencia José Miguel de Velasco Franco José Ignacio de Velasco Franco que fue sacerdote y José María de Velasco Franco que fue militar alcanzando el grado de teniente coronario José Miguel de Velasco Franco nació el 29 de septiembre de 1795 en Santa Cruz en algunos documentos dice que hubiera nacido en otra población de Santa Cruz pero no no tenemos constancia abrazó la carrera militar comenzando en 1815 combatiendo con el ejército realista bajo el mando de Goyonechi luego se pasó al ejército patriota y luchó bajo las órdenes de San Martín en 1819 y después bajo las órdenes del en 1824 alcanzó el grado de mayor general fue vicepresidente del Andrés de Santa Cruz y presidente interino en cuatro oportunidades retirado a la vida política falleció en la ciudad natal el 13 de octubre de 1859 no abundo más en su biografía porque bueno es una biografía muy conocida por toda la actuación política que tuvo en Bolivia que se la puede encontrar en varios documentos pero lo que nos interesa es un poco ver su descendencia podemos ver en el siguiente cuadro que tuvo hijos con seis mujeres diferentes en la primera que tuvo una hija con Juana María Raca tuvo una hija natural Paula Velasco Blanco que se casó con el coronel Mariano Lascano que tiene descendencia hasta hasta la fecha posteriormente contrajo matrimonio en Perú en Lima seguramente en la época de la que estaba la alianza entre Perú y Bolivia se casó en Lima con Manuela Santiago y tenemos conocemos un registro de dos hijos José Miguel de Velasco y Santiago que fue bautizado en Lima y otra hija Melchora de Velasco y Santiago que nació en 1826 pero seguramente falleció infante porque no conocemos su descendencia este es su hijo José Miguel de Velasco y Santiago se vino a Bolivia se radicó en Cochabamba donde tuvo con Clara Villaruel un hijo natural al cual posteriormente lo reconoció y después se casó con Carmen Julia Sancetenea Gumus de este matrimonio proviene la familia Velasco Sancetenea que son en realidad los abuelos de nuestro amigo Rolando Rolando Rivero la ballena que valga que se ha dicho de paso he encontrado en varios de sus trabajos que él toma como referencia trabajos del otro genealogista Morales entonces de ahí que muchos de los errores que presentan en sus trabajos provienen de esa de esa anterior información después bueno primero tenemos que con Mercedes Quieta Franco en Cochabamba tuvo dos hijos naturales Mercedes y Sinforosa de Mercedes no tenemos mucha información y Sinforosa contraron matrimonio con José Manuel Salazar también con descendencia con Pilar Rilos tuvo al general Diositeo Velasco Rilos que nació en 1835 y falleció en 1874 él casó con Benina Menacho Martínez no conozco mayor descendencia de este posteriormente tuvo se casó con María Mercedes Ibañez Velasco aquí es importante mencionar de que los descendientes de de la señora Manuela de Velasco Manuela Santiago decían entre ellos Rolando Rivero que el único matrimonio legal que tuvo fue con la señora Santiago y que este matrimonio con la señora Mercedes Ibañez Velasco no fue matrimonio sino simplemente fue una relación pero vamos a ver enseguida que tuvo una hija Manuela Velasco Ibañez que se casó con el coronel Mariano Antonio María de Velasco que en realidad era su primo el hijo del sacerdote que habíamos visto anteriormente aquí hemos encontrado este documento bueno aquí viene la familia Velasco que la vamos a ver un poquito en detalle después aquí tenemos esta partida del matrimonio que es bastante interesante y voy a dar lectura dice en la ciudad de Santa Cruz en el año del señor a los 31 días de enero de 1842 dice habiendo dispensado el impedimento de consanguinidad en segundo grado o sea que los contrayentes eran parientes en segundo grado autorizó y bendijo ahora cinco y media de la tarde del día 22 de junio del año de 1841 o sea que este documento digamos fue generado después de realmente descansado el matrimonio el matrimonio que celebró entre su excelencia el mayor general ciudadano José Miguel de Velasco con doña María Mercedes Ibáñez presentándose al acto por parte de su excelencia general doctor don Francisco Paula Velasco mediante el poder conferido para el efecto entonces él se casó por poder dándole poder a su tío este era su tío carnal mi antepasado entonces esto confirma que efectivamente hubo el matrimonio se tuvo el segundo matrimonio es interesante ver que dice en el año de 1841 si no estoy equivocado en esta fecha él estaba exiliado en la Argentina entonces bueno ese sería y finalmente en los últimos días en la última temporada he tenido información que tuvo otra relación con Mercedes Pérez en la Argentina y tuvo un hijo llamado Federico de Velasco Pérez nacido en 1858 o sea un año o un tiempo muy próximo antes de que falleciera el general como que en varios documentos él dice siendo huérfano ¿no? y lo hemos podido averiguar es que este Federico Pérez nació en Jujuy en 1858 y en su juventud viajó a Cochabamba porque decía que allá tenía parientes y estudió leyes en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba donde se doctoró de abogado volvió a a la Argentina donde ejerció su su profesión y posteriormente eh se casó con Herminia López Reina de este matrimonio eh sabemos que tuvo al menos seis hijos uno de ellos Teresa casó con el con el Bucumano Carlos Miguel Poliche Vega tuvieron a una hija Teresa Julia de Velasco López Reina y su hija René Poliche de Velasco después tuvieron a Graciela Poliche Rivas y finalmente tenemos a Martín Javier Aguir Poliche nuestro académico que salía en la décima generación esta un poco es toda la descendencia que tenemos conocimiento del general José Miguel de Velasco una persona muy muy importante acá en Bolivia después volviendo a la familia Velasco Velasco a la descendencia de su hija Ángela Velasco Ibáñez que se casó como habíamos dicho con el coronel Antonio María de Velasco tuvieron varios hijos de los cuales solamente seis dejaron descendencia como vamos a poder ver esquemáticamente aquí Victoria se casó con el coronel Adolfo Flores que este fue un militar que murió en la batalla del alto de la alianza en la guerra del pacífico dejó una importante o sea no tuvo solamente dos hijos pero actualmente de esta rama hay muchas descendencias Manuela casó con con su primo segundo Pedro Manuel Suárez Arana de Rosa no no tenemos información parece que falleció infante Guillermo casó también con su prima segunda María Velasco López como veamos aquí hubo bastante en Borgamia o sea empezando de los abuelos los padres tuvo bastante relación familiar Luciano casó con Ángel Rojas Ángela Rojas Suárez Miguel Higinio que lo vamos a ver un poco después una persona bastante importante en Santa Cruz él tuvo una hija natural con su prima hermana Carmen Salazar Velasco posteriormente se casó con Adelaita Franco Seguane y como dije su descendencia la vamos a ver un poco más adelante Candelaria se casó con cruceño Enrique Cuellar hay una familia Cuellar en Sucre que tiene la ascendencia de este matrimonio Luisa como podemos ver nació o falleció de cuatro años y de las otras dos de Mercedes y Sinforosa no tenemos Don Higinio nació en Santa Cruz el 11 de enero de 1858 estudió en su ciudad natal y posteriormente se fue a la capital de la república donde estudió odontología profesión que ejerció durante muchos años acá en Santa Cruz pero con el tiempo por su trabajo tuvo problemas de vista entonces dejó su trabajo y se compró una hacienda la cual en su momento se llamó Lourdes y fue bueno se dedicó al cultivo de diferentes productos especialmente caña de azúcar maíz arroz y por las historias que se conocen él trataba muy bien a la gente que trabajaba en su hacienda dándoles construyéndoles vivienda uno de sus hijos se preocupó de formar una escuela para la educación de todos los hijos de la gente que trabajaba en la hacienda y fue interesante porque en los alrededores de la hacienda vieron que había una emanación de un producto negruzco y bastante aceitoso fue analizando y descubrió que se trataba de emanaciones de petróleo entonces pidió las concesiones correspondientes y con su hijo ya mayor que era químico juntamente con el norteamericano Voland junto a Percy Voland construyeron una planta de destilación de este producto y producían querosén que servía para la iluminación de las calles de la ciudad y era conocido como el querosén de Velasco y como su producto tenían un aceite que usaban para aceitar los ejes de los carretones y para algunos otros usos medicinales es muy muy interesante y bueno como podemos ver tuvo una extensa descendencia que la vamos a ir nombrando también un poco así esquemáticamente porque sería muy largo detallar cada uno de ellos Miguel fue la fuente o el origen de la familia Velasco Soruco todas estas tienen actualmente en Santa Cruz muchas descendencias o sea que son familias relativamente de importancia en la ciudad Antonio es origen de la familia Velasco Antelo Victoria de la Tejada Velasco aquí de esta familia conocemos a varios varias políticas actualmente algunas en función de de gobierno como ministro de comunicaciones no sé de comunicación sino de presidencia la señora que usa el turbante Benedicta se casó con un señor alborta en la familia alborta Velasco Adalid Terrazas perdón Adelaida se casó con un señor Terrazas Terrazas Velasco Pedro se casó con una señora Ortiz Luis Velasco Franco se casó con Rosa Suárez Santisteba esta Rosa Suárez Santisteba es nieta de Héctor Suárez Velasco que lo vamos a nombrar un poco posteriormente Eduardo que habíamos hablado que era el químico que ayudó a su padre a poner la planta de destilación es origen de la familia Velasco Roca finalmente Clotilde que se casó con un señor Gutiérrez siendo la familia Gutiérrez Velasco esta familia Gutiérrez es de la familia también de Mariano Sandoval y son el origen de los dueños de la cadena de farmacias Farmacor Ángela se casó con un señor Leonard formando la familia Leonard Velasco y Juan Velasco que hemos encontrado su partida pero prácticamente falleció el mismo día de su nacimiento pero lo tenemos registrado como hijo como verán esta fue una familia muy extensa y tenemos esta fotografía que es muy interesante aquí está Don Ingenio con varios de sus hijos y con varios de sus nietos tenemos identificados a cada uno de los que están en la fotografía pero bueno ahora no viene al caso nombrarlo pero es una fotografía muy interesante volvemos un poco a la cuarta generación al último hijo de León que sería mi antepasado Francisco de Paola Velasco Lozano nació en Santa Cruz en 1779 se recibió de doctor en Teología en La Plata en 1804 fue regidor y alférez en Santa Cruz en 1817 marcado desde Santa Cruz en 1823 fue hacendado también igual que su padre por signos fincas en Misque El Terrato y Buenavista siendo soltero tuvo a Pedro Pablo Velasco hijo natural con Micaela Castro Montero siendo este sacerdote y albacea del testamento de su padre casó en Santa Cruz con Doña María Petrona del Rivero Cuellar hija de Joaquín del Rivero Chávez y de Doña Magdalena de Cuellar Suárez todos naturales de Santa Cruz y este Joaquín del Rivero pariente de Gabriel René Moreno hermano de la madre de Gabriel René Moreno y su matrimonio tuvo al menos 12 hijos que son en la origen de extensas familias en Santa Cruz el enviudón de su esposa de María Petrona y tuvo un segundo matrimonio con Lorenza Guzmán proqueando dos hijos aunque en el testamento solamente nombra a una de ellas pero hemos encontrado el certificado de nacimiento del segundo hijo que seguramente nació o murió de infante ¿no? vio poder para testar el 30 de diciembre de 1856 falleciendo al día siguiente acá tenemos un cuadro que es muy interesante es un óleo relativamente no muy grande que se encuentra en poder de la familia Urioste Arana en Sucre y bueno en el cuadro encontramos que el niño que está pintado acá sería Francisco de Paula González de Velasco junto a su santo del santo San Francisco de Paula y acá hay pintado todo un mensaje no conocemos el autor ni la fecha de esta pintura pero es interesante leer lo que dice aquí abajo dice don Francisco de Paula León González de B y Lozano hijo legítimo del teniente coronel don León González de Velasco y de Doña Juana Ignacia Lozano nació el año 1787 a 23 de marzo su padrino de agua y óleo el licenciado don Francisco de Paula por ser secretario del señor obispo de esta diosis doctor don Alejandro José de Ochoa y el licenciado don Jorge Gregorio Chávez cura y vicario de Totora nació en la hacienda de sus padres habíamos hablado anteriormente la hacienda de Chahuamí que fue comprada por de los jesuitas entonces él nació en la finca de su padre en Cochabá en lo que ahora es el territorio de Cochabamba en la hacienda de sus padres viceparroquia de este pueblo concurrieron al expresado el expresado obispo siendo aquí está con C por eso le pongo C su padrino el señor revendado doctor don Andrés del campo y Galicia fue retratado a petición de su madre entonces es un retrato interesante sobre todo por la la información que proporciona que confirma mucha de la otra información que ya tenía entonces tomándolo a Francisco como cuarta generación pasamos a sus hijos que serían la quinta generación aquí tenemos primero que en su testamento dice que María la cruz la primera que tenemos como primera hija falleció cuando tenía 18 años no sabemos si fue si era la mayor o después pero sabemos que falleció de 18 años luego tenemos a pastora Ramona acá tenemos su fotografía nació en 1814 y contrajo matrimonio en Santa Cruz con José María Suárez de quien lamentablemente no he podido conseguir mucha información parece que era un hijo natural pero no he podido encontrar información exactamente de quienes eran sus padres pero lo que sí sé es que murió bastante joven el 27 de junio de 1835 dejando a su vida con dos hijos pequeños Héctor el mayor y Francisco Ovidio el menor tuvieron otro hijo intermedio llamado Simón pero falleció infante hace un rato habíamos hablado de Héctor que fuera el abuelo de uno de los matrimonios este Héctor fue militar también y tuvo una actitud bastante importante durante la guerra del Pacífico él ya estaba retirado acá en Santa Cruz queriendo o sea tramitando su jubilación cuando salió la guerra del Pacífico entonces él armó aquí en Santa Cruz lo que llamaron el batallón Velasco que inclusive actualmente hay una calle en Santa Cruz que lleva el nombre del batallón Velasco y formó gente y se fueron desde Santa Cruz hasta Tacna a pie para poder estar en la guerra del Pacífico al que cuando llegaron ya llegaron un poco tarde y no tuvieron mucha mucho lugar de luchar o de defender la patria pero bueno una actitud muy valerosa el otro hijo como decíamos de este matrimonio que viene a ser la familia Suárez Velasco es Ovidio que es mi bisabuelo aquí podemos ver una fotografía de él y vamos a entrar un poquito a detallar quién fue él nació en Portachuelo en la provincia de Santa Cruz en 1835 usó el bachillerato en Santa Cruz de la Sierra y luego su madre viuda se fue a vivir a Sucre con sus dos hijos adolescentes entonces él se radicó en Sucre y no tenía parece mucha intención de seguir alguna carrera y se metió al ejército donde estuvo una temporada durante la presidencia del dictador Regnárez luego dejó el ejército y se dedicó a la actividad minera que parece que con muy buenos resultados porque amasó una fortuna que según dicen era era importante contrajo matrimonio en enero de 1863 en Sucre con Juana María de la Encarnación Uriosti Gómez nacida el 25 de marzo de 1839 en Sucre ella era hija del español y vasco Atanasio Uriosti de las carreras y de la salteña Micaela Gómez Martínez mi bisabuelo Ovidio fue fundador del Banco Nacional de Bolivia y su director gerente hasta su muerte también fue senador por el departamento de Santa Cruz y dicen que nunca se olvidó de su tierra natal y que mandaba sus seis monumentos a la tierra natal para el socorro de viudas y huérfares también regaló un reloj para que sea colocado en la futura torre de la catedral dicho reloj fue instalado según unos en una casa particular y según otros en la iglesia de San Roque donde permanece hasta el día de hoy falleció en Sucre el 5 de febrero de 1888 de este matrimonio en Sucre el secaso como hemos dicho con la señora Urioste fueron los progeditores de la familia Suárez Urioste que tuvo como 13 hijos los cuales solamente 8 llegaron a la edad adulta y el mayor de todos fue mi abuelo Roberto que también fue una persona que tuvo una actividad comercial y política muy importante estuvo radicado en Cochabamba durante muchos años primero como gerente del Banco Francisco Argandoña posteriormente cuando este banco se fundó se unió con el nacional de Bolivia fue trasladado a Sucre donde fue gerente de este banco él se casó en Sucre con Manuela Calvo Ondarza nieta de Mariano Enrique Calvo Cuellar que fue el presidente interino de Bolivia este matrimonio tuvo solo dos hijos Roberto que falleció a los pocos días de nacido nacido murió de 15 días y siete años después nació en 1907 su único hijo prácticamente José Antonio Suárez del Sagrado Corazón que él nació en Cochabamba justamente cuando su padre trabajaba como gerente del Banco Francisco Argando este este es mi padre que se casó con María Teresa Medeiros Cerejasu siendo el origen de la familia Suárez Medeiros aquí presente Ramona contrajo matrimonio con el militar cruciño coronel Juan Manuel Andívar Villegas tuvieron ocho hijos seis de los cuales tuvieron una extensa descendencia toda la familia Landívar de Santa Cruz la que conocemos también en Sucre La Paz y otras ciudades provienen de este matrimonio el siguiente Francisco casó con María Eugenia López Verdugo en su partida de matrimonio dice Eulogia Verdugo hija natural pero posteriormente en las partidas de bautiz de sus hijos ya figura como María Eugenia López Verdugo seguramente en el interín fue reconocida es origen de la familia Velasco López Clotilde Petronila la segunda hija de otra hija de este matrimonio se casó acá en Santa Cruz con Melitón Riósten Gómez que era hermano de la casada con Ovidio Ovidio Suárez él vino acá a Santa Cruz con la intención de hacer una de poner un negocio se casó con la señora esta pero parece que no les fue muy bien entonces decidieron irse a radicar azúcar y fue por este motivo que mi tatarabuela se fue también a radicar azúcar con sus dos hijos ellos son ella es Motilde que se casó en 1851 como habíamos dicho con Melitón Urioste de este matrimonio Urioste Velasco tuvieron varias hijas 11 hijos que con actual con una descendencia bastante numerosa en la actualidad la quinta hija de ellos se casó con el magnate minero potosino Francisco de Argandoña Urioste este matrimonio no no tuvo descendencia por lo que toda la fortuna que tenían la dedicaron a actos de caridad y beneficencia además que ellos estuvieron representando a Bolivia durante muchos años en Europa en legaciones diplomáticas tanto en Rusia en Francia en el Vaticano y bueno por lo que hicieron conocer vemos que tenían una vida bastante podemos ver que tuvieron una vida como decía bastante obligada y pasearon por toda Europa aquí vemos a Francisco Argandoña y a su esposa Clotilde Urioste Velasco por su actividad de filantropía y su conocimiento y su estadía en como legación extranjera en el Vaticano el Papa León XIII les concedió el título eclesiástico de Príncipes de la Glorieta y en realidad es el único principado que existe en América ellos con el título construyeron un palacete en las cercanías de la ciudad de Sucre y aquí podemos ver un óleo en el cual justamente el Papa León XIII los está nombrando Príncipes de la Glorieta esta es una fotografía de uno de los interiores del palacete una foto del exterior y aquí un detalle de una estatua de Francisco Argandoña justamente con niños ellos crearon por ejemplo el hogar de niñas huérfanas de Santa Clopilde que muchos que viven en Sucre deben conocer que existía hasta hace unos años creo que y después también construyeron otro orfanato para varones donde les enseñaban artes y oficios a los huérfanos bueno después de los otros hijos lamentablemente no tenemos información en el testamento dice que Natalia estaba casada pero no hemos encontrado su partida de matrimonio ni sabemos con quién se casó de los demás sabemos que los cinco menores en el testamento dice que eran menores de edad ahora no sabemos de qué edad eran porque podían haber sido menores de 25 años ya que en esa época la mayoría de edad se alcanzaba recién a los 25 años entonces pero por lo que parece en esa época del fallecimiento todos eran solteros después de su como habíamos visto de su segundo matrimonio tuvo según el testamento una hija Juana de Dios Velasco Guzmán pero como les indiqué encontré el certificado de nacimiento de José Manuel que seguramente falleció infante por eso es que no figura en el testamento Juana se casó con un escocés con Juan Ramsey tuvieron de ahí esa de la familia Ramsey Velasco que tuvo también una tuvo una hija y una descendencia bastante extensa siendo antepasados del conocido periodista cruceño Carlos Valverde Barberí y un poco volviendo hacia atrás hablaremos que en el testamento él habla de que tuvo un hijo natural con Micaela Costas pero me imagino que este es un error de transcripción seguramente la letra no era muy clara y se puede confundir fácilmente Costas con Castro porque tenemos un documento muy interesante en el cual la señora Micaela Castro Montero acá la nombran como Micaela Costas pero en realidad parece que era Micaela Castro Montero hace un documento notariado en el cual reconoce a tres de sus hijos naturales parece que la señora tuvo algún problema y estaba bastante anciana y quiso dejar en claro todas sus cosas y nombra como hijos naturales a Pedro Pablo Pedro Pablo Velasco aquí el sacerdote que dice que lo tuvo con Francisco de Paula Velasco después nombra una segunda hija Manuela Antonia Guarnes que lo tuvo con el militar argentino Ignacio Guarnes y finalmente nombra a Santiago Álvarez que tuvo con Francisco Álvarez o sea que es interesante ese documento porque además dice que no lo que no lo escribe ella por no saber escribir y lo firma uno de sus testigos que era el que sabía firmar esta es un poco la la actividad o sea la descendencia que tengo registrada de la familia Velasco que obviamente es muy amplia y para terminar tenemos acá un cuadro donde mostramos a las nueve generaciones que van desde Juan González de Rodríguez hasta mi persona son nueve generaciones y algunos hechos históricos de los cuales hemos han vivido mis antepasados o hemos vivido nosotros así tenemos que por ejemplo que Juan González nació durante el reinado de Carlos segundo de España y vivió una gran parte durante el reinado de Felipe quinto también estuvo seguramente como militar participó en la guerra de sucesión española que hubo después de la muerte de de Carlos segundo después tenemos que participó seguramente en la guerra de los siete años y León González que estuvo en España posiblemente participó en esta guerra tenemos también aquí la expulsión de los jesuitas de América tenemos la revolución de Tupacatari seguramente León se enteró de todo el movimiento este después tenemos las guerras napoleónicas que bueno eran en Europa que afectaron a América pero no hubo participación de mi familia en esa guerra después tenemos aquí en esta franja la guerra de la independencia de Bolivia a los 15 años la batalla de Junín la batalla de Acucho y la fundación de Bolivia después tenemos las guerras la guerra civil de Norteamérica que bueno no tiene mucha importancia para nosotros la fundación del Banco Nacional de Bolivia como habíamos dicho que fue fundado por mis abuelos Francisco Luis Suárez Brasco contamos también con la guerra de Bolivia Brasil la guerra de Chile Bolivia la guerra que hubo entre la paz y Chukisaca cuando Chukisaca perdió la la parte de del legislativo y la ejecutivo tenemos bueno la guerra la primera guerra mundial la guerra de Corea la guerra del Chac entre Paraguay y Bolivia otros acontecimientos la caída del muro de Berlín cosas que ya nos tocó vivir a nosotros la guerra del Golfo Pérsico la llegada del hombre a la luna y bueno finalmente uno de los actos más importantes el movimiento de las pititas en Bolivia eso sería todo lo que tenemos presentado espero no haberlos aburrido demasiado y si tienen alguna consulta alguna cosa más estoy a su disposición gracias una hermosa presentación felicidades bueno espero que les haya gustado he querido hacerlo un poco un poco más dinámica porque realmente hay tanta información que hubiera sido demasiado extenso desarrollarla completamente por eso he tratado de esquematizar un poco muy lindo el cuadro con todos los hechos históricos nos ilustra muchísimo todo lo que sucede en todas estas temporadas de genealogía creo que es muy buena esa presentación esa parte preciosa Pepe muy interesante me gusta mucho el trabajo que has hecho siempre siempre tus investigaciones son impecables y y bueno siempre hay hay datos siempre hay datos perdón estaba sin cámara muy interesantes y los genealogistas siempre vamos jalando el hilito para ver por dónde nos conectamos he visto que entre tus antepasados cruceños figuran el apellido Solís por ejemplo yo también desciendo de esa familia por el lado de mi bisabuela emerenciana López Ortiz cruceña abuela paterna de mi madre y en algún momento te voy a escribir para ver si tuvieras más información no he podido llegar muy atrás porque lamentablemente en Santa Cruz toda la documentación del siglo 18 es casi casi inexistente hay dos extremos o documentos muy antiguos o documentos muy recientes pero esa parte lamentablemente se ha perdido y muchas veces uno solamente puede puede hacer conjeturas o o si tiene la suerte de que sus sus antepasados hayan migrado o hayan estado en alguna otra región ya hayan hecho documentos tal vez jalar un poco el hilo por ahí pero Pepe como siempre me encantan tus trabajos y y bueno tienes unas lindas fotografías y felicidades gracias es importante aclarar un poco que este trabajo ha sido tomado información de otros trabajos y debe haber mucha información que no es exactamente fidedigna he tratado de corregir algunos errores buscar las partidas correspondientes pero no siempre he logrado de todo gran parte es de información que me han proporcionado las familias ya se ha dicho bueno nosotros tenemos esta documentación no siempre certificada ya vemos así pero bueno hacemos lo posible y día que pasa vamos corrigiendo y tratando de que como dice Álvaro el trabajo sea lo más fidelino posible gracias realmente Pepe muchas felicidades hermosa la la presentación y me ha encantado la dinámica de los de los gráficos y de los esquemas hace que sea muy muy ligera y muy de muy fácil comprensión mil felicidades y muchas gracias igualmente muchas felicidades muy bonito el trabajo muy buena presentación y también Pepe increíble tu presentación realmente los datos muy buenos Micaela he podido averiguar que era hermana de Francisca mi antepasada como habíamos hablado y que sería hija de Jerónimo Gutiérrez de Solís quienes serían nietos de Gonzalo de Solís y también de la rama de Clotilde que era Velasco Franco que casó con Manuel Jesús Gutiérrez Jiménez vendrían los Parada Velasco otra familia también Cruceña y de los de Farmacorp que ellos eran socios también Osvaldo Gutiérrez Jiménez era el hermano digamos con el mayor nivel de acción eso nomás y felicitarte Pepe realmente increíble presentación gracias Mariano vamos a tener que estar en contacto porque tenemos que intercambiar bastante información porque el otro día me pasaste unos datos interesantes pero hay que profundizarlos un poco más sí justamente estoy intentando conseguir porque en un encontré justamente información de que parecería de que tendría algún parentesco Gonzalo de Solís con el marqués de Guadalcazar pero habría que cotejar esa información porque eso viene de un libro que estaba en Valle Grande entonces sería lindo encontrar realmente documentos pero en Santa Cruz no he podido encontrar la verdad ok listo Mariano gracias yo también quiero felicitarte Pepe por bueno por la parte que vi por lo menos lamentablemente confundí el horario fue culpa mía pero la parte que vi me encantó muy didáctica muy fácil de seguir como comentó Álvaro ciertamente hay hay ramas que figuran en mi árbol que voy a tratar de contrastar con las tuyas con seguridad las tuyas tienen que estar más correctas que las mías pero si de casualidad llevo a encontrar algún dato que te estuviera faltando por supuesto con gusto te lo voy a pasar simplemente eso quería decirte y estaré a la espera de la de la publicación de la parte grabada así de la parte que me perdí felicidades nada más presentarles a mi a mi sobrina sobrina nieta mi sobrina se casó con una chica de Mongolia y tenemos más más genealogía y una y una linda aquí para continuar los próximos estudios nos vamos a extender en el globo teráqueo nos extendemos por todo lado muchísimas gracias perdón por la interrupción es parte del tema digamos se me daba la idea como ahora te me robó la idea correcto le da contexto a los datos si es muy buena esa parte muy buena que nos ubica en todo el contexto histórico y que cada uno de ellos tuvo que ver en algo en todas estas situaciones históricas es lo más importante porque estando en esos cargos siempre cada uno tuvo decisiones a tomar en cada uno de todo ese contexto histórico que nos presenta la historia muy bien correcto tengo justamente Pepe mencionaba la guerra entre la guerra civil entre la paz Chukisaka y yo perdí un abuelo ahí en el año 1900 un bisabuelo aparentemente fue baleado por el partidario del grupo Alonso así que me imagino que le estaba apoyando la causa general o sea que era nuestro enemigo ha hablado tantas cosas un bisabuelo el patarabuelo vendría a ser este Sebastián Tarata según un escritor o en este momento se me ha ido de la mente el nombre del escritor conocido en Cochabamba apoyando la causa realista así que aparentemente había escrito algunos sonetos él era abogado un poco satirizando a a Esteban Arce precisamente sin embargo después la familia se se mezcló con Esteban Arce con la de Esteban Arce así que de alguna forma o se dio vuelta en algún momento todavía eso no está muy claro pero obviamente luego la gente que le siguió ya apoyaba la causa eso eso ocurrió en esa época hay bastantes situaciones por ejemplo lo que he mostrado ahí que Miguel de Velasco empezó siendo realista que luchó junto con Goyoneche y después se pasó al ejército argentino que luchó bajo las horas de San Martín y finalmente estuvo bajo las horas de Sucre y el caso de mi de otro de mis antepasados por el lado Medeiros también él era vivía en Sucre y por problemas de la de 1809 tuvo que exiliarse en la Argentina donde tenía familiares porque él era él apoyaba al ejército realista pero pasado un tiempo volvió a Sucre y se volvió un patriota renegado que inclusive tuvo favores y una relación muy cercana con con Sucre fue el rector de la del colegio azul que ahora es el colegio junín o sea que en esa situación la gente cambiaba por por interés o por por convicción eso no no sabemos exactamente pero o hasta como una forma de supervivencia claro pasaba hay que poder hacer los zapatos de ellos no para claro es es interesante ver todo eso no porque uno con la genealogía cuando uno ve solamente nombres se puede pensar que es algo así como un inventario pero ya cuando uno va asociando todo eso a momentos históricos a personajes a situaciones uno realmente se da cuenta de cómo es la 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 cómo es el ser humano cómo son las sociedades cómo se construyen todas estas cosas estas relaciones uno puede ver o sea a mí por ejemplo me me aterra ver que antepasados míos por ejemplo algunos Moscoso por ejemplo hace unos hace un tiempo atrás hice la presentación de ese trabajo no mencioné eso porque es algo que a mí no me agrada pero pero al final yo no puedo responder por lo que pasó hace 200 o 250 o 300 años atrás y algunos de ellos comerciaban con esclavos me parece una aberración actualmente quién quién en su sano juicio puede pensar en tener esclavos en comerciar con seres humanos pero pero bueno o sea eran momentos de la historia donde donde eso se daba era una forma de vida y y bueno uno uno tiene que aceptar ¿no? eso creo que a nosotros no nos hacen ni mejores ni peores en todo caso nos puede enseñar mucho ¿no? para no cometer esas cosas pero hablando eso digamos de los esclavos o o de las relaciones familiares momentos claves donde uno estaba de un bando o del otro por ejemplo mi antepasado Aniceto Arce que fue presidente tuvo tuvo un gobierno bastante dificultoso con bastantes rebeliones y un día tuvo que escapar vestido de cura y el que lo ayudó a escapar fue un un pariente no sé si ascendiente directo pero si pariente de Pepe que era un señor que era era su amigo pero era su rival político pero sin embargo por una cuestión de ese caballerismo que había en esa época y la amistad lo ayuda a escapar lo ayuda a escapar ¿no? entonces uno se traslada a esas épocas y dice bueno o sea ¿cómo ha pasado todo eso? y realmente son las cosas que van enriqueciendo nuestros trabajos ¿no? las anécdotas los chismes todas esas cosas siempre dan un sabor especial ¿no? sí es un poco lo que yo yo también resalté un poco en esta presentación que el testamento de mi de mi antepasado dice que tenía 70 piezas de esclavos claro bueno y que compró la finca con los esclavos incluidos con esclavos incluidos era parte de de toda la hacienda ¿no? y después también dice aparte de ellos yo tenía otros 17 entonces claro y los nombra como como una cosa natural que es en esa época realmente tener esclavos era era natural ¿no? correcto yo creo que las cosas obviamente van cambiando en el tiempo las situaciones son diferentes quiero creer que la gente va evolucionando desde el punto de vista social así como en esa época era a lo mejor perfectamente natural el tener esclavos más adelante los terratenientes tenían pongos y gente que trabajaba prácticamente sin sin salario a cambio de 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 lo básico en nuestros tiempos todavía en algunos países se usa por supuesto la la gente que ayuda en las casas a hacer el trabajo doméstico quizá en 100 200 años aún ese trabajo se vea ya un poco inhumano o difícil de justificar que sabemos los tiempos van cambiando así que ciertamente nos enseña que no podemos juzgar para atrás no hemos estado en ese en el puesto de ellos en el lugar de ellos y si aprender y entender quizás hasta donde se pueda entender Pepe y cuál es la historia del de los de los de la glorieta porque bueno esos títulos pontificios supuestamente acá también hay alguno más de menor rango o hubo alguno y bueno siempre se dice que se los compra en realidad que no que se disfrazaban donaciones a la iglesia pero que en realidad los compraban la verdad no te he entendido muy bien el tema de la concesión de los títulos pontificios acá en la Argentina también hay algunos de menor rango pero bueno la historia oficial dice que bueno son gente fiel que aporta a la iglesia todo pero por otro lado dice que en realidad son compras digamos una cosa que se compra sí puede ser o sea hay mucha gente que recibió premios llamemos así de parte de la iglesia el caso por ejemplo mi padre era muy allegado a la iglesia era muy amigo del cardenal primado de José Clemente Maurer él trabajaba ayudando mucho recibiendo donaciones de de Alemania y para hacer instalaciones por ejemplo él hizo toda la instalación eléctrica del actual seminario que hay en la calle Talense instaló equipos de de planchado y otras cosas en el hospital Santa Barba que eran donaciones de la iglesia eso le barrió a que mi padre le dieran la condecoración junto con don Alfredo Costa Costa le dieran la condecoración de San Silvestre nosotros en la familia conservamos por ejemplo el collar y el escanapel son reconocimientos que hacía la iglesia por por labores que se hacían bueno parece que se acabó el tema si no hay ninguna ninguna pregunta alguna causa yo creo que reiterarles mi agradecimiento por haber atendido en haberme soportado durante casi más de una hora y vamos a ver de presentar algunos otros trabajos pero primero daremos tiempo para que nosotros académicos también nos deleiten con sus trabajos con sus y y y y y y